Llegamos al final de nuestro programa Voces y Cuerdas del canal Educativo 2 desde el Centro Cultural de Artex Boulevard 66 con esta propuesta que esperamos les haya gustado tanto como a nosotros, los tríos. Recuerden que los esperamos la semana próxima en este programa donde la música cubana es la protagonista. De alto cedro voy para Marcané, llego a cuarto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego a cuarto voy para Mayarí.